El podcast semanal de Genoa ni si resta. Yo soy Enrico Arbieri y cada semana comentaré en español todo el partido del Genoa Cricket en el FC, el club de fútbol más antiguo de Italia. Pocos minutos, comentarios, críticas, notas, mejores y peores. Todo esto es Pitazo Final, el podcast dedicado a todos los hinchas de Genoa que viven a lo largo y a lo ancho del mundo. No es nada fácil gente, porque el Genoa acaba de perder el partido en Verona y pierde una grande ocasión para acercarse a la zona de salvación. Pero antes de llegar al partido del Genoa vamos a contar un poco cómo fue la fecha que se jugó casi toda antes de nuestro partido. Encima con resultados que tenían una buenísima pinta para nosotros. La fecha número 31 de la Serie A empezó el sábado con un partido importante para nosotros. Sí, porque el Venecia, equipo que tiene los mismos puntos del Genoa, jugaba de visitante contra el Spezia y perdió como me imaginaba. El Spezia para mí ya estaba bastante tranquilo, pero con esta victoria llegó a sumar 32 puntos y salió definitivamente de la lucha para no descender. La verdad que en ese partido no hizo muchísimo y el Venecia en el primer tiempo golpeó un travesaño que está todavía tiemblando. Pero al final Yassi, al minuto 94, convirtió en gol un nuevo error de Maempá, el arquero de Venecia. Que rechazó centralmente un remate lateral y le regaló esta oportunidad infallable al delantero blanco y negro. Para mí este partido es el reflejo del campeonato de Spezia, que tuvo bastante ojete. Por ejemplo, yendo a ganar en Nápoles 1 a 0, aprovechando de un gol en contra y sin hacer un solo remate al arco. Pero al mismo tiempo se mereció de quedarse en una Serie A que tiene un nivel muy flojo. Y ellos hicieron bastante para no bajar, con un gran trabajo del entrenador Thiago Motta, ex jugador del Genoa, en este año inovidable junto al Príncipe Milito. Que fue muy criticado y en enero casi lo echaba, pero al final supo transformar en oro un plantel que no parecía a la altura. Y un equipo que en enero no pudo hacer mercado de pase por una sentencia de la justicia deportiva. Los odio, que quede claro esto. Como todos los amiguitos del otro equipo de Génova, que ni los voy a nombrar. Pero ellos nos odian mucho más y consideran un clásico el partido contra nosotros. Pero la verdad que nosotros casi no lo conocemos a ellos. Pero de todas formas hay que admitir que supieron hacer mucho más que Genoa en este campeonato. Todo lo contrario es Venecia para mí. Que tiene un entrenador, este Zanetti, que ascendió a la Serie A el año pasado jugando un buen fútbol. Bueno, empezando las acciones desde la defensa. Y quiso mantener esta misma identidad también en primera. Aunque su equipo no esté a la altura para mí de hacer este tipo de fútbol en primera. Porque se necesita técnica para hacer. De todas formas llegaron hasta aquí siendo coherentes con su propia identidad. Y tienen los mismos puntos de lleno. Pero para mí ellos, tocando madera, me parece que hayan terminado la gasolina. Y juntos con la Salernitana, son los primeros dos equipos condenados al descenso. La verdad que la Salernitana, aunque sea en la última posición, sigue luchando en cada partido. Y vendiendo cara a su piel. Mucho más que el Venecia de estos últimos tiempos. De todas formas, ellos también este sábado perdieron jugando en casa contra el Torino. Un Torino que no me pareció mucho mejor de lo que derrotamos en la última fecha. Pero se afó ganando 1-0 con un penal de Velotti. Que encima el arquero Sepe se lo había atacado. Pero el árbitro se lo hizo repetir. Y a la segunda oportunidad, el gallo no falló. Esta fue casi la única ocasión del Torino contra las muchas que tuvo Salernitana. Que de todas formas no supo hacer ni un gol y terminó perdiendo. Ese es el fútbol, gente. Entonces, los primeros dos descensos, los repito tocando madera, los nombramos. Y ahora queda solo un tercer equipo. Y será uno entre nosotros y Cagliari. Porque, como decimos, el Venecia ya se escapó. Y la Sampdoria no está todavía salva. Pero no me la creo ni en pedo que puedan bajar. Porque lo sabemos. Que tienen más ojetes que colores en la camiseta ellos. Entonces, el Cagliari tenía una ocasión para sumar puntos. Jugando de visitante contra Udinese. La verdad que el Udinese tiene jugadores que no son para bajar a la B. Como De Lofeu, como Pereira y como Newell Molina. Él es jugador de Boca Juniors. Que para mí está jugando muy bien en la escaloneta también. Pero el Udinese estaba en la misma situación del Specia. Ojo, eh. Y ganándole al Cagliari. Salió definitivamente de todas las preocupaciones. La verdad que el Cagliari empezó bien. Y marcó el primer gol con Joao Pedro. Y cuando lo vi casi rompo el control remoto, eh, gente. Pero el Udinese empató después de solo 4 minutos con el gol del brasileño Becao. Y terminó ganando 5 a 1. Con tripete de Beto. Y un golazo de Newell Molina. Que recibe la pelota en velocidad fuera del área. Ve que el arquero está fuera del arco. Y ya antes de parar la pelota. Ya sabe lo que quiere hacer. O sea, picarla desde ahí. Afuera del área. Más o menos a los 30 metros. Vayan a verlo, gente. Porque es una locura lo que dice el argentino. Entonces, me parece que el Cagliari también, como el Venecia, haya terminado la gasolina. Ojalá que sea así. Porque no puedes estar ganando un partido tan importante. Y terminar siendo goleado de esta manera. Y ojo que con esta derrota ya suma 4 derrotas consecutivas, eh. Obviamente, el Cheno tiene que sumar puntos para recuperar cuando ellos pierden. Y no será fácil. Porque la verdad, como decimos en el último podcast, nos esperan partidos muy, pero muy complicados. Dicho esto, con la derrota del Cagliari, solo faltaba el partido de la Sampdoria. Que, como ya dije, para mí no está en lucha para no bajar. Pero todavía tiene 29 puntos. Y no está demasiado lejos desde la zona de descenso. El sábado tenía un partido difícil. Porque jugaba en casa. Viste. Decimos en casa, pero ellos nunca estarán en su casa en Genoa, eh. De todas formas, jugaba en casa contra la Roma. Que está luchando para clasificarse a la Europa League. Y que después del derbi ganado por 3 a 0, tenía bastante entusiasmo. La verdad que al final la Roma no hizo este partidazo, eh. Pero Saffo ganó 1 a 0 con gol de Miquitarian. Y la Sampdoria también perdió. Entonces, después de estos resultados. Y después de haber ganado por fin un partido en la última fecha. Después de 8 partidos sin perder. Y jugando siempre muy buenos partidos desde la llegada del DT Blessing. Todo parecía listo para un buen resultado del Genoa. Y la verdad que yo también tenía bastante ilusión. No digo de ganar. Pero por lo menos de hacer un punto para acercarnos un poco más al Cagliari. Que perdiendo este último partido estaba solo 3 puntos. Se veía que en la hinchada había mucha ilusión. Y en el último entrenamiento, antes del partido. Llegaron muchísimos hinchas al centro de entrenamiento Signorini. No sé cuánta gente estaba en las tribunas. Pero habrán sido más o menos mil. Entre los que lograron entrar y los que quedaron afuera. Y si aún no vieron el video. Váyanlo a ver en el canal de YouTube oficial del Genoa. Porque es una locura. Un entrenamiento que parece una final de Copa Libertadores. Como solo nosotros podemos hacer. La verdad que casi llora. Estando aquí en Barcelona. Y no pudiendo vivir toda esta hermosa locura en vivo. Y en Verona también. Aunque el partido se jugaba a las 6 y media de la tarde de luna. En el lunes llegaron 2.300 hinchas. Una locura. En estos tiempos de fútbol televisivo. A donde se juega a todas las horas del día y de la noche. Con un campeonato que cada año es más choto. Con las tribunas siempre más vacías. La verdad gente que. Hay que ser cada vez más orgullosos de ser hinchas de Genoa gente. De todas formas. Esto no alcanzó para sumar puntos en la cancha de Verona. Un equipo que en este campeonato hizo 56 goles. Y tiene más de 20 puntos más que Genoa. Que es uno de los equipos que juegan el mejor fútbol de la Serie A. Porque el entrenador Tudor está continuando el muy buen trabajo de su predecesor Juric. Y su equipo es una verdadera máquina. Yo esperaba que siendo en una posición muy tranquila. Y al mismo tiempo sin mucha ilusión de llegar a clasificarse a ninguna Copa Europea. Podría ser un partido más tranquilo. No digo perder. Pero no aplastarnos. Esto lamentablemente no pasó. Porque desde el principio. Se vio que entre ellos y el Genoa hay mucha, 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 pero muchísima diferencia. El Verona es un equipo que te mata con los pases entre líneas. Que te mata en las bandas. Vayas a donde vayas siempre te va a matar. Lo que me lastima es que tiene muchísimos jugadores que jugaban en Genoa. Y fueron muy criticados. Gente como Lasovic, que hizo un buen partido. Gente como Besa, que hoy la rompió haciendo el pase para el gol. No fallando un solo pase en general. Y recuperando también un millón de pelotas. Gente sobre todo como Simeone, el Cholito. Que este año ya hizo 16 goles. Y tocando una sola pelota hizo el gol de la victoria. Un gol a donde se ve toda la gana que tiene de marcar goles. Sí, porque Besa le mete un pase genial. Pero al final parece que el mexicano Vázquez esté en ventaja. Y pueda recuperar esta pelota. Y al final no. Él llega primero en estirada. Y anticipa también a Sirio que está saliendo del arco. Gente, si Simeone tiene la misma gana de marcar goles que de Foshar. Me alegro por su novia. El problema es que este gol llegó después de un minuto del partido. Y ya hay mucha diferencia entre los dos equipos. Y es cierto que teniendo que recuperar desde el principio. Los límites técnicos que tiene este plantel. Y la gran dificultad en hacer gol que siempre demostramos. Queda aún más evidente. Porque contra un equipo como Verona. Si tienes que descubrirte un poco para buscar el empate. Te matan con los contragolpes. Pero oíste. El Cheno para mí no fue un malo partido. Digamos que hizo el partido que pudo contra un muy buen equipo. Un equipo que encima esta mañana se levantaron todos bien. Y con una gana increíble de rompernos el orto. Sí, porque el Verona hizo más o menos una hora de juego a un nivel altísimo. A nivel de intensidad física y nivel técnico. Caprari tenía el demonio adentro. Besa también. Ni hablar de los laterales Lazovic y el capitán Faraoni. Pero esto no pasó porque el Cheno falló algo para mí. Simplemente en un partido hay dos equipos. Y cuando uno de los dos es mucho mejor y juega mejor. No hay mucho más para hacer. Encima el Cheno llegaba a este partido sin dos central defensivos importantes como Ostigar. Expulsado muy injustamente en la última fecha. Y Bani. Pero faltan todavía Mimo Criscito. Que es un jugador importante para nosotros. Y Cambiaso. Otro jugador reimportante. Dos laterales izquierdos que no tienen los substitutos. Así que Blesing tuvo que poner Frendrup de lateral izquierdo. Y no jugó mal para mí. Pero claro, peor que en los últimos partidos. Pero es normal. Tiene 20 años. Es un mediocampista. Es su tercer partido en Cheno. Y nunca tuvo la posibilidad de jugar en su posición. Contra Torino jugó de lateral derecho. Y la rompió. Pero izquierdo no es fácil. Si sos derecho y sos un mediocampista. Y sobre todo si en tu banda juega Faraoni. Que si haces un mínimo error te aplasta. Entonces hay que bancarlo a este pibe. Y a todos nuestros jugadores. El resultado de hoy es justo. Porque el Verona tuvo muchísimas más ocasiones que nosotros. Y supo mantener un ritmo increíble por casi todo el partido. El Cheno solo tuvo un par de ocasiones claras para empatar. Una en el primer tiempo con un remate de Portanova. Rechazado al arquero. Y una en el segundo tiempo con una volea de Piccoli muy cerca del arco. Salvado por una intervención de Lasovic. Nada más de esto. Verona tuvo más ocasiones claras. Y golpeó también un palo en el primer tiempo. Pero no le permitimos de golear. Y nunca el Cheno apareció del todo vencido. Siempre luchó como pudo. Y aparte de los primeros 20 minutos. No teniendo nunca miedo del Verona. Esto es lo que siempre vivimos con Blessing. Y esto es lo que quiero ver hasta el final. Después si bajamos a la B. No pasa nada a la gente. Para mí hizo todo bien el DT también. La formación inicial como dije. Fue muy condicionada de las ausencias de jugadores importantes. Podría haber puesto de titular a Amiri. Pero para mí no quiso correr el riesgo de perder físico en el medio de la cancha. Contra un equipo muy intenso. Los cambios también fueron buenos para mí. Al principio del segundo tiempo puso Galdamés y sacó Sturaro. Para poner un poco de calidad. Y porque Sturaro era amonestado. Y puso Yeboah sacando a Gumus. Aunque hoy la verdad que no brilló. Encima Yeboah lo puso delantero junto a Destro. Que en el primer tiempo era muy aislado. Luego al minuto 63 puso a Amiri y sacó a Portanova. Para poner más calidad en los últimos 25 metros. Y puso Piccoli sacando a Destro. Que ya había luchado bastante. Y en el final puso también a Ekuban sacando a Melegoni. Para poner un poco de velocidad en los minutos finales. Y la verdad que todos los que entraron. Supieron sumar algo al equipo. Tratando de cambiar el partido de alguna manera. Aparte Piccoli que Poara no demostró mucho desde su llegada. Como condición física también. No quiero condenarlo por este gol que le sacó Lasovic casi en la línea del arco. Pero ahí si sos un delantero te quiero ver con más hambre de sangre. La concha de tu madre. Estás enfrente del arco. Tienes que quererlo matar al arquero. A los defensores y también a tu compañero para hacer el gol. Y terminas rematando bastante débil. Sin la coordinación necesaria. De todas formas si no se lo sacaba Lasovic terminaba empatando. Porque el fútbol es así. A veces la golpeas mal y entra. Y a veces la golpeas perfecta y te sale un remate que es una llamada telefónica al arquero. Para mí los mejores del Genoa hoy fueron dos de los que entraron. O sea Yeboah y Amiri. Que supieron darle un poco de ritmo y vivacidad al equipo. Y la ocasión de Piccoli vino de un pase genial de Amiri por Yeboah. Que supo liberarse bien en velocidad en la banda izquierda. Superar al defensor. Y la cruzó bien en el medio del área. Y el poco de ofensivo que vimos en el final vino de los pies de estos dos. Dicho esto. Quien se esperaba de ganar fácil. Hoy no consideraba el nivel del Verona. Y sobre todo no se acuerdaba que este equipo. Es el mismo que hasta la llegada de Blessing. Todos pensábamos que ya se iba a la B. Sin ninguna posibilidad de salvarse. Gente acuérdense que solo tener la posibilidad. De estar todavía aquí a luchar para no bajar. Es un privilegio. Es un regalo digamos. Un regalo que nos hizo este DT alemán. Que me enamora cada vez que habla. Que supo convertir un plantel de muertos en una banda de fieras con hambre de sangre. Hoy el lleno apareció a tener menos hambre que en los últimos partidos. Pero para mí todo dependió muchísimo del partidazo que hizo el rival. Entonces por favor no empezamos a criticar. No le den bola a los periodistas que empezarán a escribir boludeces. Y a los hinchas rivales que no putea. No habíamos logrado nada ganándole a Torino. Y no se termina nuestra batalla con esta derrota. Todo está abierto. No le tenemos miedo a nadie. Y tenemos todavía el partido contra Cagliari. Y será fundamental ganarlo. Tenemos todavía el derbi. Que es siempre un partido difícil. Pero sin miedo. Podemos decir que se puede hacer un buen partido. Y lamentablemente tenemos partidos contra Lazio, Milan, Juventus y Napoli. Que lucharán hasta el final para sus objetivos. Pero este equipo nos demuestra cada vez más que no le tiene miedo a nadie. Y puede hacer un buen resultado contra cualquier equipo. Y ojalá que le vamos a cortar el mambo del Scudetto o de la Champions a alguno de ellos. Sí, porque aún no hemos hablado de las primeras posiciones. Tampoco vamos a hablar mucho de eso porque de eso ya habla todo el mundo. Pero lo que pasa es que el Napoli ganó 3-1 en el visitante contra Atalanta. Llegando momentáneamente a los mismos puntos del Milan, en la punta del campeonato. Y cortando definitivamente los sueños de Champions del equipo de Gasperini. Y ojalá que Atalanta no se quede afuera de todas las copas. Sería una locura si consideramos que es el único equipo italiano que queda en una Copa Europea este año. Pero después de Italia campeón de la Eurocopa y afuera del Mundial puede pasar de todo. Luego, el domingo anoche, la Juventus perdió en casa contra el Inter. En un partido loco a donde golpeó un travesaño y un palo. Y terminó perdiendo con un penal muy polémico. De lo que no voy a hablar porque no me importa un carajo. Y si quiere escuchar de esto hay un millón de otros podcasts. Y de todas formas, la Juventus desperdició la ocasión de superar al rival de siempre. Se quedó guarda. Dejó definitivamente la lucha por el campeonato. Y se complicó un poco la vida para clasificarse a la Champions. No mucho, pero un poco sí. Y el Inter tercero se acercó al Napoli y al Milan. El Milan, que jugaba por último después del Chenoa en la noche del lunes. Para volver a alejarse del Napoli y del Inter. Tenía que ganar en casa contra un Bologna que a este campeonato no le pide más nada. Pero no hizo un gran partido y terminó empatando 0 a 0. Y ahora la situación es esta. Con el Milan primero a 67 puntos, el Napoli con 66, el Inter con 63 y la Juventus con 59. Lo único que me interesa a mí de esto es que el Chenoa tendrá que enfrentarlos a casi todos y casi todos ellos necesitarán puntos hasta el final. Pero gente, como dije, no le tenemos miedo a nadie. Y encima estos equipazos pueden perder contra cualquiera. Porque esto es un campeonato choto, gente. Y viste, no es que esta lucha hasta el final que parece hermosa si uno no ve los partidos. Sea porque estos equipos ganan todos los partidos, ganan siempre y siguen ganando. No, todo lo contrario. Es porque todos siguen perdiendo y empatando cuando nadie se lo espera. Ojalá que esto pase contra nosotros. Y yo tengo fe. ¿Y vos? Coméntenlos en la página de Genoani si resta en Facebook. Y sigan Pitazo Final, que ahora está disponible en todas las plataformas conocidas en el planeta Tierra. Empezamos con Spreaker, pero ahora somos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible y muchísimas plataformas más. Y ojo, porque se vienen novedades. Sigan escuchando el podcast, sigan poniéndole buena onda. Gracias a todos y a todas, como siempre, para llegar hasta aquí. Nos vemos después en el próximo partido. Y como siempre, terminamos con Forza Geno a siempre. Acabas de escuchar Pitazo Final, el podcast en español de Genoani si resta. A donde comentamos todos los partidos del Geno Cricket en Fútbol Club. Hasta el próximo partido.